Basile nunca se imaginó que trabajaría entre animales salvajes. Llegó de Rumanía para ser remero de una trainera, desde la que, por cierto, nos enseña la Bahía de Santander. Hola, soy Basile. Estamos en el parque de Cabárceno, de la región de Cantabria. ¿Tú trabajas aquí? Yo trabajo aquí, en el equipo de mantenimiento de Cabárceno. Aparte, el trabajo es de remando también, en un club de remo. Aquí tenemos a una compañera, se llama Cristina, cuidadora del recinto. Es un animal de salvajes, sí, es verdad, no hay que olvidarlo. Con una buena comunicación y un buen trato, al final siempre llegamos a algún acuerdo. Pues de aquí ya podemos subir y a ver otro recinto. Esto, como era una mina, todo lo que se va a ver y todo lo que es, está hecho desde superficie hacia abajo. Vienes de fuera y no te esperas ver esto dentro. Bueno, pues aquí tenemos el recinto de los tigres, hasta debajo de las rocas, todo es de ellos. Y hay por temas de seguridad, pues hay un día salen unos a la calle y otros días salen otros. ¡Hala, que se acerca, mira! ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este parque? Bueno, en la empresa llevo casi dos años. Lo único en el parque aquí, pues un año. En España ya va a hacer 11 años. Es un sitio estupendo aquí, para trabajar está muy bien. Aquí son dos compañeros de trabajo, cuidadoras de los gorilas. Acabamos de hacer la comida. ¿Qué comen? Ahora mismo verdura. ¿Qué dieta más equilibrada para los gorilas? No veas, no veas cómo están, a báscula y todo, a peso y todo. Si le detenemos con la misma dieta, qué guapo está, qué bien le detenemos. Tengo que bajar dos kilos más y no puedo. El macho, Nicky, que se llama, es impresionante de fuerte que puede estar. Tienen, yo creo, las mejores condiciones que pueden tener. Aquí tenemos el recinto de los osos. Lo que más atrae atención es por las rocas y toda la pared que tiene aquí enfrente. Y lo que más impresiona es ver los osos escalando por ahí arriba. Desde aquí parecen pequeñitos. De cerca parecen algo más grandes. Vamos a ir ahora a un bar donde paramos mucho los remeros. Aquí estamos en Astillero, un pueblo donde viví yo seis años. La familia española que tengo, mi novia, y el más pequeño de la familia. Y el más travieso. Ven para acá. ¿Qué edad tiene? Algonzoso. Tres añucos tiene ya cumplidos. Ahora, Kine, ¿qué pasa? Se lo ha movido el bar. Aquí le tienes, aquí le tienes. Tiene el ocho. La regata en Inglaterra. ¿Cómo es Basile remando? Muy bueno. Es buen remero y buena persona. La puta es que se nos ha ido al pueblo de Alago. Y él se refiere al pueblo de donde remo ahora, que remo en otro pueblo, en otro equipo. Bueno, mucha gente como él, pues hoy está en Astillero y mañana igual están en Arcote, en Orio, en Castro. Y para mí sigue siendo lo mismo. ¿Pero qué pasa? Que hay mucha rivalidad. Sí. El Madrid-Barça, pues ahora mismo es Astillero-Pedreña. ¿Y él juega en Pedreña? Él juega en Pedreña. ¿Y tú eres Astillero? Sí, igual. Se le desea suerte, pero que se le rompa el remo. Sí. Venga, a todos. Saludos. Venga, a todos. Aquí estamos en el puerto de Pedreña. ¿Os conocisteis aquí? Sí. ¿Tú por qué viniste a España? Yo en principio vine por el tema de remo. Y luego ya, pues bueno, vi cómo está el tema aquí y me quedé. ¿Te imaginabas, Basile, que ibas a formar una familia en España? Los primeros días que yo vine aquí, pues no tenía esa mentalidad. La verdad es que Basile se adoptó muy bien. Tienen una facilidad tremenda para el idioma, ¿eh? Aquí tenemos otro directivo del club, que también es fotógrafo, que nos saca las mejores fotos del mundo. Y luego su primo también, que es el comandante aquí, el capitán de barco. Aquí tenemos lo que es la Bahía de Santander, que dice que está metida en un club de las mejores bahías del mundo. Y esto de aquí es una playa, la playa de Somo. Es la más larga de Cantabria, me parece que es. Aquí tenemos el Palacio de la Magdalena. Este palacio se le regaló la ciudad de Santander a la familia real en los años 1900. Alfonso XX o así, Alfonso XIII. O sea, que por el paso de los años, cuando llegó a la República, a la Segunda República, lo que la familia real tuvo que huir de España, vendió el palacio a la ciudad de Santander por una millonada. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Pues vamos aquí a un sitio a comer. El mejor cocinero que hay aquí, ¿eh? De pescado a la plancha y cosas de estas. Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué tal? Aquí está el señor alcalde. Presidente del club que está aquí también, ¿eh? Señor muy majo. Vamos a ver algo de la cocina, ¿eh? Aquí estarían las almejas, ¿no? Las almejas que son de Pedreña, que son auténticas de aquí. Son las mejores. Bien rico. Muy rico. Y luego, pues, lubina. Vais a probar unas lubinas de aquí también excelentes. Bueno, pues, aquí están las almejas. Basile, para nosotros, yo creo que para este pueblo y este municipio es ya de casa. Sí, ven para acá. Que tenías ganas de entrenar, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué? ¿Qué negro estoy yo? Todos, casi todos. Esto sería lo que se llama el batel, el barco chiquitín, ¿no? El barco de cuatro. Pues tenemos lo que es la trainera, ¿no? La reina, digamos, del banco de remo, ¿no? Esta es la grande. Esta es la grande, la que sale en verano, la que da el espectáculo y hace todo, ¿no? La trainera tiene 200 kilos. ¿Nos enseñas la piscina esta? Sí, la piscina esta que parece una cosa rara, ¿no? Un simulador, ¿no? De un barco. Esto se usa más o menos, pues, en invierno, cuando hace muy malo a la calle. Aprovechamos y mejoramos la técnica aquí dentro. ¡Va! ¡Va! Quiero saludar a toda mi familia y a toda la gente que me ha apoyado y me ha ayudado en todo este proyecto que tengo aquí en España. Muchas gracias y hasta otra. Adiós, adiós, adiós. ¡Va! 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 ¡Va!